Esto es MTB Buenos Aires y seguimos por el Parque Carrasco, recientemente inaugurado Parque Carrasco. Hay mucho viento, miren la iluminación LED, ya está prendida porque si bien es temprano, estamos entrando en días del invierno y la luz es escasa, pero además un tero, miren, ahí hay un tero, ahí va el tero. Esto te ataca feo, eh. Bien, seguimos recorriendo entonces el Parque Carrasco. Como les decía, que les decía, hay mucho viento, hay mucho viento, ahora salió un poquito el sol, pero el día en general está nublado. Miren las palmeras, esto no se sienten que están en Miami, miren. O sea, que no, miren las barrancas, acá lástima que ese arroyo está todo podrido, pero hay unas, acá hay como unas barranquitas. Si esto fuera un arroyo cristalino donde uno se pudiera bañar, sería fantástico. Eso es un avión que está despegando. Y estamos, entonces, en la punta, digamos, que da Río de la Plata, voy a dar la vuelta a este lugar. Acá viene un perro corriendo, creo que nos viene a correr a nosotros, no sé. Bueno, miren qué playón de estacionamiento hay acá. Gente tomando mate, gente pescando. Voy a ir entonces agarrando este camino. Eso que ven ahí es el Muelle de Pescadores, del Club de Pescadores de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. En este lugar se situaban en los 92 lugares boliches, que son estos que están acá. Antes era muy difícil poder acceder a estos dos edificios, porque tenías que entrar al predio Punta Carrasco, que ahora no existe más. Solamente se quedó cerrado para este lugar, que es donde están estos dos boliches que ustedes ven acá, no sé si lo llegan a ver. Uno se llamaba Kikes y el otro se llamaba, creo que El Cielo. Muy de moda, muy, muy, muy de moda y muy tops en los 90. Muchos de estos lugares siguen funcionando, pero como salones de evento o, bueno, ya sin tanto peso, ¿no? Como tuvieron en ese momento, que era el punto de reunión de todo el jet set. Y había también algún tipo de intercambio de, acá, ven, mira, ¿se ve? Intercambio de alguna sustancia también, de gente que, bueno, que expedía estas a cambio de un dinero, ¿cómo decirles? Bueno, hubo varios escándalos en los 90 referidos a estas cuestiones. El más sonado fue el asesinato del empresario de la noche, porque así se llamaban a estos señores, con este eufemismo, ¿no? Poliarmentano, Poliarmentano. Bueno, seguimos, estamos dando la vuelta, entonces, allá se ve la entrada al muelle del Club de Pescadores. Y seguimos dando la vuelta, entonces, por el ex predio Punta Carrasco. Voy a volver, ah, voy a tomar la ciclovía nueva que hicieron acá. Plástima que quedó cortada por los carritos que han puesto la... Ah, claro, el escenario este está dentro del... del Punta Carrasco. En vez de agarrar para el otro lado, agarré para el mismo lado, medio boludo lo que hice, pero... Vamos a... Digo, me manejo con todo este suerte de eufemismo, porque... Cuando uno utiliza los términos reales, los términos que deben ser en las redes sociales... Es censurado. Sí, te censuran. Entonces, hay que hablar así, hay que hablar solapado, como... Como la dictadura, digamos, si fuera una dictadura, no hay que nombrar las cosas, ¿sí? Porque, como ustedes saben, si las cosas no se nombran, no existen, señores. Eso sí. Si las cosas no se nombran, no existen. Lo que no se dice, no sucede. Eso sería, digamos, el shingle de estas ideas postmodernas.